Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Mientras se deciden nuestros representantes a presentarse en sociedad y entrar en detalles, desde lo que nosotros, los ciudadanos, podamos intuir sus intenciones, cuáles serán sus dedicaciones, a partir de ahora y no menos sus desveros, volvemos al tema del juego en general y online en particular, sobre el que ya nos hemos posicionado en varias ocasiones y que ahora lo hacemos apoyados en la exagerada dimensión que han tomado en tan poco tiempo, y comprobándose a nuestras vidas con una fuerza que debía preocuparnos. Y elegimos el tema de los juegos no solo porque su representatividad es muy importante, sino porque debería plantearse seriamente la prohibición total de la publicidad relacionada con los juegos en general. Por el momento, solo se ha conseguido eliminarlos de las televisiones en horarios que podían influir en los más jóvenes y, concretamente, aquellos que nos invitan a participar en ellos a través del móvil o de Internet, porque el resto, es decir, los legales, como es el caso de la Lotería Nacional, Quiniela, Once, Ponoroto y demás, se mantienen y se apoyan sin control. También se ha conseguido, y sin duda que es una buena noticia, que la imagen de personajes públicos, como sería el caso de futbolistas, presentadores televisivos, actores, etc., no sean los que nos inviten al juego. El fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas. En esta línea, si las quejas de los ciudadanos por este tipo de publicidad son constantes, se debería considerar que deben reforzarse las políticas activas de juego responsables dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a esta adicción. Al mismo tiempo, abogar por establecer una nueva regulación, revisar los tipos de infracción y endurecer las sanciones, así como acometer una revisión de las licencias en vigor, incluidas las de actividad y apertura de locales de salas de juego. En esta materia, aconseja que las infracciones, o sería aconsejable que las infracciones debieran ser tipificadas como graves o muy graves, y las sanciones deberían incluir la retirada de la licencia, en esos casos o en casos concretos, o también por los de reiteración. La publicidad del juego, señoras, señores, y de las apuestas, no debe considerarse amparada en la libertad de expresa, como no lo está tampoco en productos como el tabaco o las sustancias adicidas. La adicción al juego, al contrario, debería considerarse como un asunto de salud pública, que requiere un marco regulatorio, ya que un modelo de autorregulación no sería eficaz en una actividad económica. Además, y para mejorar la formación e investigación sobre los efectos de la publicidad del juego y de las apuestas que tienen las personas más vulnerables a la adicción, a esta adicción, sería recomendable que se elaborara un estudio sobre el trastorno producido por el juego desde el punto de vista sociosanitario, que se diseñen protocolos de actuación y de prevención en este tipo de adicciones para su aplicación en los ámbitos escolares, asistencial, sanitario y familiar, y que se lleven a cabo programas de formación en prevención de la ludopatía dirigidos específicamente a profesionales de la salud y de los servicios sociales. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí. Después de escuchar nuestra editorial Fuentes Sorda, que escribe y presenta a nuestro compañero Juan Parras, vamos a hacer un repaso a la actualidad en titulares. Emilio Rodríguez, concejal de Juventud, ha hecho un balance del área en lo que va de mandato y ha presentado las novedades que se van a hacer realidad muy pronto, como la puesta en marcha de las salas de ensayo. El Comité Comarcal del Partido Socialista de la Campiña exige a la Junta un plan extraordinario de empleo y que deje de desmantelar el Hospital de Andújar. Juan Antonio Mora ha presentado su libro, un poemario llamado El Corazón del Mundo. La Universidad de Jaén, una de las primeras en contar con Punto Violeta, una de las iniciativas de cara al 25N. En la agenda del día de hoy, actividades por el Día de la Infancia, entre otras citas. Y hoy finalizamos la ruta informativa por los municipios con la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, que nos ha contado que su pacto de gobierno apuesta por la juventud, el empleo y por hacer de Lopera una localidad amable para vivir. Se lo contamos. Como ya le hemos adelantado, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Emilio Rodríguez, ha realizado un balance del área en lo que va de mandato, en el que ha puesto en valor el compromiso del equipo de gobierno con las iniciativas que ya se han realizado, entre las que ha destacado los talleres de ciberseguridad, que ya escuchábamos aquí en Radio Andújar, o las actividades de ocio saludable. Y las novedades que estarán disponibles próximamente, como por ejemplo, algo muy pedido en nuestra ciudad, la puesta a disposición de los grupos de música de las salas de ensayo, o por ejemplo también, taquillas y máquinas de café en las salas de estudio. Vamos a escucharlo. En primer lugar, hago un breve análisis de la concejalía de Juventud tras la llegada del nuevo gobierno municipal. Y bueno, en primer lugar, pues decir que la planificación que había preparada en este último semestre, pues no había realmente ninguna planificación a desarrollar en este segundo trimestre, perdón, semestre del año, el cual, pues bueno, nos pusimos a trabajar de forma inmediata con los trabajadores municipales, pues para que los jóvenes tuvieran un ocio alternativo en el verano, que fue lo primero que desarrollamos. Desarrollamos dos actividades de ocio alternativo y saludable, vamos, actividades multiaventura, en el Embarca del Encinarejo, también en coordinación con otra área y otros recursos municipales, con el objetivo, pues bueno, de que la actividad fuese incluso más viable. Hasta el punto en el que se atendieron más de 450 jóvenes en esas actividades multiaventuras y al mismo tiempo también disfrutaron de las mismas varias visitas que estaban en esa fecha en el Parque Natural y otras familias que se acercaron mediante la curiosidad de la publicidad de la actividad. La actividad tuvo, pues bueno, esa repercusión y esa demanda por parte de los jóvenes que se tuvo que repetir en dos ocasiones. Y bueno, tuvo buena acogida. Respecto a la formación, algo que nos preocupa mucho desde el área de juventud, pues se están desarrollando actualmente unos talleres de ciberseguridad en los institutos, en los cuales, bueno, pues el segmento de edad al que va comprendido son entre los 14 y 30 años y los talleres, pues hemos detectado que aparte de ser demandados por parte de los jóvenes, pues también persiguen su sanar y corregir malas parásis por parte de la juventud con las redes sociales o con los dispositivos móviles y evitar ser víctimas, por ejemplo, del ciberacoso, ciberbullying o, por ejemplo, también cómo defenderse de los peligros y riesgos de las redes a través de, bueno, de la pederastia o del tema de las redes sexuales. Y, cómo no, pues incluir también el problema del phishing o las estafas de la red. Cada vez son más casos desgraciadamente que se dan en los cuales hay jóvenes y, bueno, también no tan jóvenes que son víctimas de phishing o de estafas en la red. Desde el área también seguimos impulsando una vez más el proyecto de intercambio juvenil europeo Talentum 5 donde seis jóvenes de formación profesional que cursan formación profesional en los institutos de nuestra localidad pues van a elaborar su, van a desarrollar, perdón, sus prácticas laborales en otro país de la Unión Europea, probablemente sea Italia y allí, bueno, culminarán su formación pues en unas empresas, en este caso de aquel país. Una buena acogida por parte de estos jóvenes y también pues situamos a Andújar en el resto de países europeos y, bueno, tenemos una relación estrecha en este tipo de proyectos con otras entidades y otros ayuntamientos de la Unión Europea. También hemos visto varias demandas en lo que respecta a las salas de estudio y, bueno, hemos tomado notas porque son varias las quejas o las demandas en ese sentido en las cuales, pues, se ven o se detectan en las salas de estudio. Una de ellas, por ejemplo, es que echan en falta se echan en falta taquillas o consignas para que cuando están estudiando en las salas de estudio o están haciendo uso de las mismas pues puedan marcharse a casa, comer, por ejemplo, y volver en un plazo de tiempo cortito y dejar, por ejemplo, las pertenencias con seguridad en la sala de estudio. Por ejemplo, un ordenador portátil pues nos trasladan que es algo delicado, que es algo que les cuesta a los jóvenes también adquirirlo por el dispositivo que hay en definitiva y, bueno, estarán disponibles esas consignas para que puedan hacer uso de las mismas. También, por otro lado, se va a dotar de la sala de estudio de percheros para facilitar la comodidad en la sala y también máquinas de café que también nos han demandado en otra instancia para que puedan también hacer algunos descansos. En referencia al Consejo Local de la Juventud se va a constituir el nuevo Consejo Local de la Juventud en breve y, una vez constituido, pues abriremos también unos plazos para que aquellas entidades que, tanto juveniles como que trabajan para la juventud, pues puedan pertenecer y solicitar pertenecer al Consejo Local de la Juventud. En referencia a las salas de ensayo, pues como ya saben, llevan dos años aproximadamente cerradas, pues ya hemos comenzado la tramitación de varias solicitudes y, en breve, van a estar en uso. Cuando digo que van a estar en uso es que ya se van a poder utilizar y disfrutar los diferentes grupos de ensayos locales, de cual también una demanda muy reiterada por parte de ese tipo de perfil de grupos juveniles. Y, bueno, por último, recordar a las jóvenes de Andújar que estamos a disposición de toda, bueno, sus demandas o toda la juventud en la Casa de la Cultura, en la primera planta y que, bueno, pueden también disponer de un buzón de sugerencias tanto en la página web del Ayuntamiento como, bueno, a través de las redes sociales y, bueno, a través del contacto de Juventud, del área de Juventud. En principio, pues, bueno, agradezco la participación de todos los jóvenes en estas últimas actividades en las que próximamente se vayan a organizar. Creo que también va a haber una muy buena acogida, como, por ejemplo, la de Sierra Nevada, que también estamos ya organizándola. Y vuelvo a insistir que está el área de la juventud para su disposición, para todas sus demandas, sus consultas, sus dudas y que se apoyen en el área y en el Ayuntamiento para realizar mejoras en la localidad. En otro orden de cosas, les contamos que el Comité Comarcal del Partido Socialista de la Campiña ha exigido a Juanma Moreno que se ponga a trabajar ya y a atender las necesidades de los trabajadores, las familias y los municipios de la comarca, a los que sigue machacando, han dicho, a base de inacción y de recortes. Este órgano, integrado por los responsables socialistas de la Campiña, ha reclamado a la Junta de Andalucía que atienda las reivindicaciones, apruebe un plan especial de empleo para apaliar la corta cosecha de aceituna y deje de desmantelar el hospital de Andujar. Ha dicho que la Junta de Andalucía con Juanma Moreno al frente se ha olvidado de esta comarca a lo largo de cinco años y lo peor, decía Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén, no son los olvidos, sino que solo se ha acordado de ella para destrozar su sanidad pública hasta niveles nunca conocidos con un hospital de nuestra ciudad que no ha parado de deteriorarse en todo este tiempo. Como bien saben y sufren todos los vecinos y vecinas de la comarca. También ha reivindicado la necesidad de que la Junta asuma sus responsabilidades y articule medidas que ayuden a superar la difícil campaña de aceituna. Los pueblos de la campiña, ha dicho Reyes, saben que tienen un plan de empleo de diputación y saben que el gobierno de España ha incrementado también los presupuestos, ha bajado los impuestos a los olivareros y ha enviado 150 millones de euros a Andalucía para planes de empleo. Ha manifestado además las quejas a la Junta por el retraso en el arreglo de los caminos rurales concedidos a los ayuntamientos, así como la insuficiente financiación de la Patrica que la Junta prevé aprobar para el próximo año. Cambiamos ahora de asunto. Les contamos que el escritor andujareño Juan Antonio Mora ha presentado el libro El corazón del mundo, un poemario de 87 poemas que junto a ilustraciones muestran la creatividad y originalidad de su autor. Pues este libro es un poco continuista del libro anterior La ruina del cielo es un libro que hay son poemas cortos líricas, breves en los tres registros que tengo yo poesía política o social poesía amorosa que es esencial en mi vida el amor siempre se encuentra en todos mis libros y poesía meditativa o existencialista donde bueno los andaluzes siempre somos gente meditativa que nos cuestionan muchas cosas sobre el ser la nada la existencia y en esa línea son poemas cortos líricas, breves insisto y entonces más o menos va el tema por ahí es un libro que lo escribí en menos de un mes es posible que en el plan de catarsis y de autocrítica el libro posiblemente hubiera necesitado un poco más de reposo pero yo soy bueno me refiero de quietud pero yo soy una especie de poeta de lámpago que entonces cuando escribo estoy como iluminado como en estado de gracia entonces escribo lo que me flora en ese momento del corazón de mi sentido entonces no me gusta corregir demasiado porque el libro pierde espontaneidad además aprovechaba Mora para leernos un poquito de esos poemas lo escuchamos el frío ha cerrado la noche el frío ha cerrado ha entrado en mi cuerpo sin ternura la luz apaga y cae el silencio me duerme tú duermes como un niño a mi lado yo respiro escribo en el corazón del mundo debajo de una estrella angustiado desolado desesperado golpeado herido como una nube negra vacío como una bandera y esta semana también será muy importante en cuanto a actos charlas talleres de cara al 25N día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer a lo largo de estos días iremos contándoles las diferentes actividades que se hagan al respecto pero vamos a empezar ya destacando una de ellas precisamente en nuestra provincia en la universidad de Jaén la subdelegada del gobierno de España en Jaén Catalina Madueño junto al rector de la universidad Nicolás Ruiz han inaugurado el primer punto violeta de esta institución académica una de las primeras en tenerlo de nuestro país una iniciativa que como ha comentado la subdelegada tiene un objetivo muy claro que es acercar el conocimiento el apoyo la prevención y toda la ayuda necesaria al alumnado de la universidad sabéis que este año ha sido un año especialmente especialmente delicado para el tema de la violencia machista porque sabéis que hubo un repunte muy importante este verano en los casos con resultados de asesinatos me gusta recordar siempre los números son 1.237 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o parejas en asesinatos machistas desde que se cuentan se contabilizan desde el año 2003 1.237 52 en lo que va de año bueno pues como digo y una como sabéis aquí en nuestra provincia el pasado 2 de septiembre bueno pues como sabéis bueno pues hubo un repunte importante en este verano que motivó un esfuerzo mayor si cabe y conjunto de varios ministerios con la realización la planificación de un plan de medidas urgente en las que bueno pues se está trabajando sobre todo para avanzar en la vía de la prevención y en la vía de la detección de casos que permitan la atención a las víctimas la comunidad educativa sin duda es una de las poblaciones objetivos en las que mejor se puede trabajar en materia de prevención y como digo materia de detección sobre todo para la implicación de amigos de compañeros para la implicación de toda la gente que está alrededor de las posibles víctimas y que pueda de alguna manera presenciar algún caso o sospechar que se está produciendo algún caso de violencia que pueda tener para poder actuar antes de que tenga bueno pues resultados totalmente imposibles de corregir en ese sentido estos puntos violetas yo agradezco muchísimo la sensibilidad de la universidad de Jaén a través del vicerrectorado igualdad y agradezco porque como digo es un objetivo clarísimo el acercamiento de estos puntos violetas a todo el alumnado de la universidad y bueno pues también pues los estudiantes que puedan venir de otros países ¿qué es lo que hace ese punto? bueno pues ese punto tiene un código QR que permite descargar una información esa información consiste en un catálogo de recursos disponibles y también una guía en la que una guía para cómo actuar o cómo cómo responder ante una posible situación de violencia machista pero también en muchos casos para bueno pues para prevenir conocer cuestiones prácticas y conocer comportamientos que bueno que incluso los puedes tener cerca tú ¿no? por su parte Ruiz ha querido hacer hincapié en que la sensibilización y especialización de la sociedad en materia de violencias machistas es fundamental para la detección y atención de las víctimas así como para la erradicación de esta lacra social y para ello ha destacado es fundamental la colaboración entre administraciones y no lo vemos como una opción es que entendemos que es nuestra obligación es la obligación de la universidad hacer estas cuestiones y para mí el decir y hacer es lo mismo decimos que vamos a hacer algo pero lo hacemos y en este caso pues estamos impulsando estos puntos violetas de la mano de la subdelegación del gobierno porque las administraciones tenemos que trabajar conjuntamente y tenemos que hacerlo pero por nosotros no por la sociedad por la sociedad a la que nos debemos somos servidores públicos y eso no personalmente nos da mucha responsabilidad pero al mismo tiempo luego también te sientes satisfecho de hacer lo que entendemos que tenemos que hacer aquí en la universidad de Jaén tenemos una cuestión muy clara y es tolerancia cero hacia cualquier tipo de violencia sea del tipo que sea no lo vamos a permitir especialmente tolerancia cero a violencia a la violencia machista a la violencia hacia las mujeres en ese sentido pues queremos hacer cosas y queremos hacer cosas que sean eficaces bueno pues estamos empezando a ya a dotarnos de instrumentos instrumentos que entendamos que son útiles que son eficaces y este instrumento que ha explicado muy bien la subdelegada del gobierno es un instrumento que nuestra idea es extenderlo por todos los en los dos campus de la universidad de Jaén campus de la laburilla de Jaén en el campus científico y tecnológico de Linares y dentro de los campus en todos los edificios en todos los centros edificios departamentales los edificios en donde desempeñan su labor nuestros servicios administrativos en las instalaciones deportivas incluso en los aparcamientos en todo o sea la idea es dar una cobertura integral global a esta iniciativa y en la agenda del día de hoy el primer teniente de alcalde y concejal de patrimonio Manolo Fernández presenta la exposición de las mesas y sillas donde se firmó la capitulación de la batalla de Bailén asiste también el concejal de patrimonio histórico artesanía y cerámica de Bailén Juan Jesús Padilla en la sala de exposiciones de Casa Municipal de Cultura por la tarde actividades municipales por el Día Internacional de la Infancia en el pabellón ferial y también se constituye el Consejo Local de la Infancia en el Ayuntamiento de todo ello tomaremos muy buena nota y se lo contaremos como siempre ahora vamos a finalizar ya nuestra ruta por algunos municipios de nuestra comarca hoy cierra esta ruta informativa Carmen Torres alcaldesa de Lopera que tiene por delante una legislatura de gobierno compartida con Izquierda Unida un pacto sólido que está dando al Ayuntamiento Loperano estabilidad para desarrollar proyectos que apuestan por la juventud el empleo y por hacer de Lopera una localidad amable para vivir aprovechando y poniendo en valor su patrimonio ha destacado la alcaldesa el gran esfuerzo inversor que se va a hacer en el campo de fútbol para que esté a la altura de lo que requiere el ascenso a Primera Andaluza bien pues nos atiende la alcaldesa de Lopera muy buenas tardes buenas tardes y agradecerle que nos haya atendido porque sabemos que tiene una agenda la de hoy concretamente muy apretada y ha hecho un huequecito para atender los servicios informativos de Radio Andujar alcaldesa desde junio coge el bastón de la alcaldía y es muy pronto porque prácticamente acaba de arrancar la legislatura y también el nuevo curso político pero ¿qué balance hace de estos meses de trabajo que usted no es nueva en la empresa pero sí con el bastón de alcaldesa ¿qué balance hace? Bueno pues presupuesto positivo en verdad como bien tú dices yo no soy nueva llevo de concejala pues muchos años aquí trabajando con mi ayuntamiento y para mi ayuntamiento entonces pues no no me siento ajena ¿no? es una cosa que llevo interiorizada en mí pues hace ya mucho tiempo y todo el que me conoce sabe que disfruto mucho con mi trabajo amo esta profesión yo para mí ya es casi una profesión antes lo compatibilizaba con la asesoría yo trabajaba en una asesoría pero bueno decidí pues dedicarme exclusivamente a en este caso a la alcaldía y anteriormente a las concejalías que llevaba y de verdad que que hay un ambiente considero que hay un ambiente muy bueno nosotros estamos en coalición con estamos gobernando con Izquierda Unida tenemos tres concejales de Izquierda Unida y cuatro del Partido Socialista pero os puedo decir que hasta ahora los proyectos que hemos hablado y estamos llevando a cabo son es verdad con mucho mucho hablamos hablamos de mucho hablamos de muchas cosas de proyectos y para para mí pues quiero transmitir que mis ciudadanos se sientan contentos por esta esta coalición que hay y que yo creo que vamos a a transformar eh la opera ya habíamos dado un paso muy bonito con con Isabel y enorme ese paso que que habíamos dado pero creo que finalmente pues conseguiremos en estos cuatro años terminar los proyectos que que estaban encima de la mesa y comenzar los que los que tenemos en mente que que son muchos por lo tanto cuando prácticamente iniciamos esta nueva legislatura que para el Ayuntamiento de Lopero usted lo ha dicho hay un gobierno de coalición la salud entre los socios la salud del pacto buena hay entendimiento y se se saquen adelante los proyectos ¿no? Sí para nosotros era una prioridad sacar todos esos proyectos que teníamos pensado en los presupuestos los remanentes que hemos llevado a cabo que bueno este año sabéis que nos han permitido pues hacer inversiones con los remanentes gracias a eso pues vamos a arreglar nuestro campo de fútbol que bueno era una petición que teníamos por parte de toda la ciudadanía y gracias a esos remanentes hablo de ello en especial porque lleva un gasto importante son casi 400.000 euros y se va a cambiar el césped se va a hacer un arreglo de obra importante la luminaria es una afición que tenemos aquí en Lopera que seguramente que lo habéis escuchado ya hemos subido de categoría y algo que nos demandaban mucho bueno pues gracias a esos remanentes hemos podido llevar a cabo estos proyectos que se están desarrollando ahora y que en breve también verán su ejecución seguramente las luminarias las podamos cambiar en este mes de noviembre y diciembre y a partir del año que viene pues cambiar el césped y esa obra que son también importantes para nosotros puede haber algún tipo de convenio de colaboración con la Junta de Andalucía desde el área de deportes que siempre hay subvenciones para que el proyecto se ejecute de manera más desahogada para la Arca de Lopera siento decirte que no he recibido ninguna ayuda por parte de la Junta de Andalucía en materia de deporte sí que estamos viendo otras posibilidades pero en materia de deporte no conozco ninguna ninguna ayuda son fondos propios son fondos municipales con los que vamos a desarrollar todo este proyecto que yo te digo evidentemente el mundo del deporte demandaba y somos conscientes de ello por el seguimiento que hacemos de la liga de fútbol el papel que ocupa Lopera y es lógico que cuando los clubes de fuera los foráneos vienen los locales quieran que el campo esté en condiciones entre otras cosas porque para ejercer la actividad que le ha llevado una subida de categoría necesitan unas instalaciones acorde y es bueno que haya sido sensible el gobierno local a esto sí tendríamos que apostar por eso aparte de por muchas más cosas pero es verdad que esta era una apuesta que teníamos que empezar en estos meses y así pues lo estamos llevando ¿hay plazo de ejecución para cuando estaría todo listo? en el 2024 se finaliza seguramente esa obra vamos por partes porque así lo pide la ejecución de la obra primero la luminaria para no dañar el césped una vez que esté puesto y luego lo que son vestuarios muros bar es que un arreglo digamos casi integral bueno además de ese campo que lo necesita ¿qué otros proyectos tenemos en mente para esta legislatura? yo me propuse y así creo que lo vamos a lograr yo me propuse pues el tema de empleo es verdad que hemos tenido un boom de que ahora muchos de nuestros jóvenes están teletrabajando es verdad tenemos gracias a esa posibilidad que no que no ha llegado ¿no? pues nuestros jóvenes sé que se encuentran muy a gusto teletrabajando aquí pero me propuse algo y es que quiero llegar a dar ese polígono esa ampliación de polígono que tenemos pues quiero llenarlo de de naves de de empleo para para mi pueblo y estamos empezando ese proceso de reparcelación ¿vale? había ahí un desajuste en cuanto a las parcelas y estoy trabajando para hacer esa nueva reparcelación y poder lanzar esos terrenos sé que los pueblos vecinos tienen problemas en el caso de Villa del Río sabéis que nosotros tenemos la provincia de Córdoba aquí a 7 kilómetros y ellos tienen falta de espacio que no están demandando aquí en Lopera sabéis que tenemos la a 4 a 7 kilómetros entonces creo que va a funcionar muy bien esa esa posibilidad de empleo esa es mi prioridad hemos homologado aulas para pedir talleres de empleo formación voy a voy a ser prioritaria en ese trabajo y luego por supuesto pues en todos los servicios municipales que como es arreglo de calle como es pues ahora habéis visto que hemos arreglado los soportales pues en este año 2004 queremos finalizar este arreglo integral de plaza de la constitución que también nos lo están demandando a lo que ya muy devastado del paso del tiempo pues unir este paso ya con la terminación del castillo una vez que el castillo se restauró aunque ahora tenemos hemos pedido una subvención del 2% cultural porque hay que ajustar una 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 de las torres en concreto la de San Miguel ha sufrido un desplazamiento y eso se va a arreglar vamos a continuar embelleciendo el castillo pues queremos que esas esas excavaciones que se hicieron en un principio salgan a la luz en fin el trabajo del castillo es siempre digamos anual porque eso necesita pues reparaciones mantenimiento aparte de su mantenimiento yo creo que se puede embellezar aún más pues junto con los soportales que están ya casi finalizados le faltan las puertas y ventanas y el arreglo integral de la plaza vamos a conseguir que este entorno pues esté mucho más bonito de lo que ella está mi segunda mi tercera prioridad o de este equipo de gobierno nuestro centro social que lo tenemos en Paseo de Colón y Jardín Municipal junto con los dos cines que hemos que hemos adquirido recientemente el cine de verano y cine de invierno ahí queremos poner nuestra sala escénica también de la que lo opera ahora mismo lo tenemos teatro pues yo creo que con esos dos edificios que hemos comprado pues culminamos el tema el tema de cultura no solo de cultura sino de espacios que nos demandan pues el colegio las asociaciones para hacer sus actividades y junto con la terminación de ese cine Paseo de Colón que esa inversión está abierta a ver si hay alguna posibilidad de obtener algunos fondos que hemos pedido en varias ocasiones a la Junta de Andalucía pero que hasta ahora no han llegado pues yo creo que con esos fondos que podamos pedir terminamos también en nuestro centro social porque el jardín municipal si lo vamos a hacer con parte de de fondos municipales y otra parte con con los planes provinciales que como sabéis nos llegan todos los años Alcaldesa con lo que me está diciendo siguen trabajando en poner en valor lo Pera ¿no? porque su castillo emblemático todo lo que está haciendo el centro del casco histórico de la Opera hay que seguir potenciándolo porque es un atractivo turístico y el turismo también es una forma de enriquecer los pueblos ¿no? Exactamente nosotros que vivimos en pueblos pequeños creo que estamos muy concienciados en que los pueblos tienen que ser los más bellos posibles porque los turistas sé que demandan ahora pues aparte de ir a la playa que es muy bonito en verano ¿no? pero ese turismo interior también lo están demandando y nosotros tenemos que estar a la altura Claro cuando me comentaba la idea que tiene de la reparcelación en el polígono industrial ¿de cuántos metros estamos hablando? ¿un polígono de cuántos metros aproximadamente? Pues no sé decirte exactamente porque si es verdad que tenemos ya una parte digamos la parte de entrada con naves industrializadas ya tenemos dos que vamos a alquilar ahora porque son naves municipales pero si me consta que hay una zona agrícola ¿vale? y se está demandando como saben los pueblos las parcelas las naves agrícolas siempre se se demanda pero quiero también poner ese punto porque yo sé que hay una empresa de hay una empresa de confección que está interesada en instalarse aquí llevamos hablando con ella generadora de empleo estamos hablando con ella hace ya unos meses entonces sé que necesita esos terrenos también para instalarse aquí en materia de formación los ayuntamientos nos están indicando cómo en los últimos años los procesos de qué cursos hacemos y a quién los dirigimos van cambiando ¿no? porque se trata de adaptarse un poco a la realidad y una de las cosas que más descubren los ayuntamientos es el valor que tiene la formación profesional ¿qué necesita mi pueblo? ¿qué mano de obra para organizar ese tipo de cursos ese tipo de talleres y no otros que se pierden que sirven para tener un título pero que a la hora de insertarte laboralmente no hay manera eso ¿cómo lo contemplan ustedes? te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta porque viene muy bien a coalición de todo lo que estamos trabajando yo llevé las concejalías de empleo anteriormente y nuestra lucha siempre ha sido por eso por la formación ¿vale? nosotros tenemos un presupuesto municipal que dedicamos a formación por supuesto a todos los planes que incorpora Diputación o la Junta de Andalucía los solicitamos para incorporarnos a ellos pero es verdad que siempre hemos apostado por eso yo recuerdo que uno de los de los de los cursos de formación que hicimos que tuvieron mucho éxito que no sabíamos si se iban a lograr fue un curso de de celador empezamos haciendo un curso de de celador con esos fondos propios que yo te decía pues bueno nos encontramos con la sorpresa de que por desgracia vino vino la pandemia y esos celadores que se habían formado con su teoría y su práctica que hicieron en el hospital de Andújar pues te digo que casi el 90% de esos celadores están trabajando actualmente luego hicimos otro de ayuda a domicilio sabes que la ayuda a domicilio en nuestros pueblos pues está también muy demandada también con muy buena participación y siempre con esa posibilidad de empleo y así hemos seguido trabajando otro de cocina y ahora actualmente como tú dices nos están demandando la formación profesional de hecho yo nada más entrar aquí a la alcaldía me he puesto a homologar nuestra aula y nuestras naves para realizar esa formación profesional pues hemos empezado por albañilería tenemos problemas de albañiles y oficiales que falta falta el mando de obra nosotros cuando nos vamos a la oficina de empleo a pedir esas categorías pues es verdad que estamos viendo que vienen ya con avanzada edad ¿vale? los jóvenes no tienen todavía esa preparación ¿no? por eso estamos apostando por esta formación en albañilería y jardinería son las actuales que hemos homologado y además pedidos los talleres de empleo y formación y vamos a seguir homologando electricidad que también nos lo están demandando y fontanería y en ese proceso de formación profesional en el que nosotros vamos a trabajar aparte sabéis que cuando ellas realizan o ellos ellos y ellas realizan esa formación tienen su certificado de profesionalidad con eso te quiero decir que tienen su formación profesional para dedicarse como cualquier titulación algo muy interesante hay que aprovechar la realidad ¿no? y sobre todo en municipios como Lopera y no hace falta que sea un municipio más pequeño en el caso de Andújar por ejemplo ¿no? de donde venimos sigue habiendo el mismo problema que falta ese tipo de mano de obra cuando se puede generar empleo desde ahí muchas veces se acumulan títulos pero luego no hay forma de ejercer o de encontrar un puesto de trabajo bueno a esta altura del año ¿cómo va el tema presupuestos? porque se trata de hacer los primeros presupuestos ¿no? de cara a la legislatura en mi caso serían los primeros presupuestos pues precisamente ayer estuve hablando con los concejales por ese motivo y claro vamos a tener próximas reuniones es verdad que al cambiar los objetivos pues claro siempre habrá que ajustar ese presupuesto dependemos también de uno de uno ingreso evidentemente que yo creo que van a ser satisfactorios ¿vale? porque se está recaudando bien ¿vale? hay un esfuerzo administrativo por parte de esta administración para que esa recaudación se lleve a cabo y que eso se traslade pues claro en que al hacer nuestro ingreso y nuestros gastos podamos incrementar esas labores que queremos hacer en cuanto al presupuesto así que yo creo que vamos a llegar a ese consenso para hacer un nuevo presupuesto que acoja esas perspectivas que tenemos nuevas para lo que parece evidente es que los municipios pequeños dependen mucho de sus impuestos lógicamente lo que recauden ¿no? ¿cómo está la relación con otras administraciones para ese tipo de subvenciones o de ayuda de proyectos que se puedan ejecutar? yo en cuanto a la diputación no puedo tener ninguna queja nosotros estamos en contacto con la diputación mis administrativos hablan diariamente con con la diputación en tema de de recaudación y prácticamente es el servicio que nosotros tenemos cercano en la diputación en cuanto a la junta pues no existe ninguna coordinación en cuanto al impuesto no hay manera hay que tener buenos buenos vecinos ¿no? que contribuyan y gracias al trabajo que hace la diputación para que puedan salir adelante todo ese tipo de... en el tema de recaudación que en el que tú me preguntas es así sí alcaldesa ¿qué le gustará a Carmen Torres ver cuando pasen cuatro años cuando termine la legislatura? porque claro usted me habla de proyectos que están que forman parte de lo que han sido los programas electorales hay que consensuar con los socios de gobierno pero usted la alcaldesa y dirá cuando termine la legislatura pues a mí me gustaría haber hecho esto luego ya seguiremos aquello bueno pues me gustaría como te he dicho terminar el entorno que rodea a nuestro castillo nuestra plaza la iglesia que está precioso por cierto pues terminar ese conjunto que yo te exponía me gustaría que nuestros jóvenes nuestro futuro pues estuviera contento con su alcaldesa con su equipo de gobierno que dijera oye pues mira tenemos ese futuro que queremos hay especialidades evidentemente que tendrán que irse a Jaén pero yo creo que con esta ampliación de traer empleo a Lopera formación yo creo que ellos se van a sentir cómodos ellos me trasladan que le gusta vivir en Lopera que siempre que puede viene viene a Lopera pues creo quiero que puedan desarrollar su vida aquí en mi pueblo les decía antes se lo voy a preguntar en la entrevista y si me gustaría porque creo que hay algo hay un rinconcito maravilloso aquí en Lopera que habría que pensar ponerlo en valor el propio cronista de la localidad así lo entendía en su momento y lo tienen pared con pared prácticamente con el ayuntamiento yo ya lo llamé hace tiempo un pequeño museo naif pero más allá ¿qué hay de eso? cuénteme porque es una vecina que ya falleció su sobrina es la que sigue con la casa con miles de manualidades preciosísimas y de pinturas naif ¿no sería interesante que el ayuntamiento llegara a una especie de convenio de colaboración porque sería un atractivo turístico también para Lopera? sí, claro es un complemento sabéis que aquí aparte de Castillo nuestro Castillo nuestras tercias tenemos una parte de la guerra civil que no hemos hablado pero que también es importante a ver si logramos tener ya ese museo donde todos los turistas y visitantes puedan pues disfrutar del que le guste el tema de la batalla y de la guerra civil de ese patrimonio que tenemos pero que no está expuesto en lo que debería estar en un museo sabéis que tenemos las trincheras que también tenemos gente que las que las visitan nuestra recreación histórica este año queremos hacer un congreso referente también a la batalla de Lopera y falta ese rinconcito que fíjate como tú dices que lo tenemos aquí al lado y que yo creo que Pepa es verdad que tenía muy reciente la muerte de su tía y bueno hemos querido dejar ese margen para que ella se adaptara a no tenerla ahí pues yo creo que ya ahora como tú bien dices es el momento de hablar con Pepita nosotros la conocemos como Pepita es el momento de hablar con Pepita que ella siempre tiene sus puertas abiertas vale si cualquiera de nosotros le pide visitar ese museo naif ella tiene sus puertas abiertas pero si es verdad que necesitamos ese convenio de colaboración pues para que quede embarcado dentro de el turismo que pueda venir a Lopera hay mucho por disfrutar aquí en Lopera y ese sería un complemento también muy maravilloso muy bonito viendo por ejemplo lo que hacen en rute con el museo del chocolate yo decía hay otro rinconcito en nuestro entorno que no los conocemos y que hay que ponerlo en valor porque para que no pasen desapercibidos pues alcaldesa le agradecemos mucho que nos haya atendido y agradecer a vosotros siempre vamos a tener la oportunidad de volver por aquí pues para preguntarle cómo va el campo de fútbol cómo va todos esos proyectos que nos han dicho ilusionantes para Lopera y que transformarán la localidad y que vaya bien el pacto porque cuando hay socios de por medio hay mucho que hablar no hay que consensuar siempre hay que hablar claro ya te digo bien estamos muy muy a gusto trabajando y yo creo que esta legislatura pues comenzará o terminará igual que ha comenzado con con buenos augurios para para todo pues que así sea muchas gracias gracias radio andújar profesionales al servicio de la información a a a a Gracias por ver el video.